3, 4, 3, 4, 1. Óyeme, cumple 65 años, celebre en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficio. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas en el periodo de cuarentena. Mira, te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Así mismo es, mi amigo, mi amiga. Llame ya al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Bueno, ahora sí nos vamos con Dime Qué Suena. Ok, yo le voy a dar unas pistas. Déjame ver a quién tengo en línea ahí, a Edwin. Edwin, buenas noches. Buenas noches, saludos. Edwin, ¿con quién estás ahí en tu casita? Con mi esposa. Echa. ¡Uepa! ¿Cuántos años te he casado, Edwin? Ella ya como 27. 27. ¡Ella se lo olvidó en vivo aquí! Suelen pasar. 27, 27, Edwin. Sí. ¿De qué pueblo son? Somos de aquí, de Toda Baja. Somos cuameños, pero vivimos en Toda Baja. Muy bien, muy bien. Mire, usted sabe lo que le pasa al productor, si no se acuerda de la fecha de cumpleaños de su esposa, de la fecha de aniversario. ¿Usted sabe lo que le pasa, Adolfo? Si yo le pregunto ahora mismo una fecha de algún acto importante en su vida, es más, déjame preguntarle. Adolfo. Problema. Alex, la última vez me aplicaron ley de hielo durante tres días. ¿En qué año ustedes se hicieron novios? ¿Novios? ¿En qué año? Ella sabe, ella sabe. Ay, papito, ay. ¿En qué año fue que ella te dio el sí? Está sudando. ¿Se hicieron novios? Dos mil. Sí, el lugar, no, el lugar no. Ah, sí, el lugar no me acuerdo. ¿En qué año? ¿En qué año? Dos mil. Están nerviosos. ¿Dos mil qué? Dos mil cinco, olvídate. Dos mil cinco. Dos mil cinco. Fue eso, Tabara. ¡No! ¿Qué año fue? En el dos mil seis. Dos mil seis. Paché por uno. Abel, ¿a quién tú le preguntaste el sí y el no el dos mil cinco? Pero pregúntale, ¿en qué lugar fue? ¿En qué lugar fue? En el gimnasio Powerhouse. En el gimnasio Powerhouse. Muy bien. Bueno. Está en problema, Adolfo. Edwin. Sí, estamos aquí. Están ahí. Edwin. ¿Qué día fue? ¿Qué día fue que ustedes se casaron? Tú te lo sabes. Dime, ¿qué día fue su boda? 14 de diciembre, pero el año... Bueno, 27 años atrás. ¿Qué año fue? Adivíname tú. Mira, Edwin. Vamos a lo que venimos, Edwin. Mira, esto se llama... Dime qué suena. Yo tengo 200 toneladas para ti. Si tú logras saber cómo se llama la canción con la primera pista. Si tú logras saber cómo se llama la canción con la primera pista, yo te doy 200 dólares. Pero si no te la sabes, te doy otra clave. Pero por cada clave te quito dinero. 40 dólares y vuelvo otra vez. Pero si te la sabes de la primera, son 200. ¿Estás listo, Edwin? Dale, seguro. Te voy a poner la pista musical. Escúchala bien. Tres, dos, uno. Este es de Josef Fonseca. Josef Fonseca. Puebla otra vez. Dame un like. Te voy a poner otra vez, pero te voy a darle el like que Josef Fonseca no es. Ok. Tres, dos, uno. ¿Qué? Es una canción vieja. Y la usaban en un anuncio. Y la usaban en un anuncio. ¿No te la sabes, Edwin? No, dame un like. Ok, te voy a dar un like. Ahora nos vamos por 160. Vamos allá. Dice, esto aparece en la letra de la canción. Vuelvo a cantar gracias al amor. Vuelvo a cantar gracias al amor. La felicidad. La felicidad. ¿La felicidad? Sí. ¿Quién te la dijo? ¿Tu esposa? Sí. Sí. Me lo gané yo. No, déjame verlo. Yo no he dicho nada todavía. Espérate. La canción La felicidad. La felicidad. Y, 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 y. ¡La felicidad de Marito Ortega! ¡Hola! La felicidad. ¡Caca, caca, caca! De sentir amor. ¡Caca, caca, caca! ¡Se lo ganó ella! ¡Se lo ganó ella! ¿Qué la esposa dijo que son de ella? ¡Se lo ganó ella! Oye, Adolfo. ¡Lo dividimos! Felicidad de nuestro amigo. Oye, la supo la señora. Edwin no sabía la fecha. Sí. Y la señora se ganó el premio. O sea, ¿esa pareja está? Se, se ganó el premio. Se, eh, eh, ella no se, él no se sabía la fecha. Está igual que tú. Está caliente. Está caliente. Eh, Alex, este domingo hay un especial de Madres de Puerto Rico Gana. Sí. Y desde el miércoles hasta el viernes. Sí. Vamos a estar regalando, sorteando. Sí. Una cena para ocho personas. ¡Uh! O sea, una cena para ocho personas el miércoles, una el jueves, una el viernes. ¿De? Sí. Espérate, vamos a regalar tres cenas miércoles. Tres cenas el jueves. Exacto. Y tres cenas el viernes para una familia de ocho personas. O sea, que el domingo mamá no tiene que cocinar. Sí. Para que nuestros amigos panaderías, mira, tengo ahí la información. Tengo la panadería laborinqueña de Caguas, mi amigo Lázaro. Con el 744-3829 puedes hacer tu cena para, día de madre, para que no cocine la mamá. Y se come súper rico. Se come espectacular. Ahí nuestro amigo Lázaro de Panadería laborinqueña en Caguas. Ahí está el número de teléfono para que, coja la, busque su cena para este domingo. Y no ponga mamá a cocinar. Vamos a hacer el sorteo vía Instagram. Así que pendiente es el miércoles. El miércoles comenzamos tres cenas. Sí. El jueves tres cenas y el viernes tres cenas. Exacto. De Panadería laborinqueña en Caguas de mi amigo Lázaro. ¿Está bien? Sí. Así que pendiente todo el mundo para que no tengan que cocinar. Soy. Y ahora, señora y señores. Oye, Adolfo, espérate, una pregunta. ¿Cuánto dinero hay en la llave? ¿Hm? Dos mil doscientos. ¡Dos mil doscientos dólares en la llave ganadora! ¡Wow! ¡Qué rayo! Hay dos mil doscientos dólares. Gracias a Rooms to Go, que ya está online. La nueva página web ya está disponible con entregas en todo Puerto Rico hasta la puerta de tu residencia y libre de costo durante la cuarentena. Accede a Rooms to Go punto PR para adquirir todo lo que necesitas con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata. Recuerda, el enlace para accesar es Rooms to Go punto PR. Rooms to Go punto PR. Ahí ves todo lo que tenemos para ustedes y se lo llevamos a su casa, a todo Puerto Rico. Rooms to Go, gracias a Brian y toda la gran familia de Rooms to Go. Bueno, mis amigos, como ya ustedes saben, yo tengo aquí el número del uno al veinte que abre el cofre por los dos mil doscientos dólares. Tengo en línea telefónica a Natalia. Natalia, buenas noches. Buenas noches. Natalia, ¿de qué pueblo me hablas? De Camuy. Desde Camuy. ¿Quién es ese chico que está ahí? Mi esposo. Su esposo. ¿Cómo está, papá? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Sí. Eh, ah, se puede ayudar, tu esposo te puede ayudar. ¿Está bien, Natalia? Gracias. Ok. Vamos rápido, que quiero que le tenga mucha oportunidad. Escucha bien. El coquí es llamado así por el característico sonido que producen los machos de la especie. ¿Eso es cierto o falso? Y eso es cierto. Y es cierto. Muy bien. Natalia. Natalia, escúchame. La llave número cuatro, yo la voy a sacar porque esta llave no es, esa no abre. Para ayudarte a ti y a Héctor que viene por ahí. ¿Dónde está la llave que abre el cofre por los dos mil doscientos dólares? Tú tienes la oportunidad de llevarte hoy dos mil doscientos dólares. ¿Dónde está, Natalia? La seis. Vamos a abrir el cofre por dos mil doscientos dólares con la seis. Esa rayo, vamos a ver. Gracias, Ruth, tú, go. Dos mil doscientos dólares. Es un montón. Y, 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 no, no es la seis. Voy con mi amigo Héctor. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Héctor, ¿con quién estás ahí en tu casa, Héctor? Con mi abuela y mi tía. Muy bien, ponme a tu abuela ahí. Aquí está. Abuela, bendición. Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Qué linda. ¿Cómo tú te llamas, abuela? Gladys. Gladys. Mira, Héctor, vamos contigo rápido. ¿Cierto o falso? Dice por aquí. La base de la cocina criolla puertorriqueña tiene su origen en los taínos. ¿Eso es cierto o falso? La base de la cocina. ¿Cierto? Sí. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Héctor. Ajá. La llave número 13. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora. Ok. Te toca a ti. Tienes la oportunidad de llevarte los 2,200. ¿Dónde está la llave? Mira bien. En el número 19. 19. Vamos a abrir el cofre para mi amigo Héctor. ¡Ay! Por 2,200 dólares. 2,200. Y, 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 y. ¡No! No es la 19. Natalia. Dime un número rápido, Natalia. Voy a sacar la número 1 que esta no es. Natalia, dime un número. La 17. 17. Voy con Natalia con la 17. 2,200 dólares. Y, 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 y. ¡No! ¡No es la 17! Héctor, dame un número, Héctor. Última oportunidad. ¿Qué número? La 13. La 13. La 13 ya la cogieron. Dime otro. Corre. El 12. El 12. Voy con la 12. 2,200 dólares. 2,200 dólares. ¡Ay, Dios mío! Y, y. Y, y. ¡No! ¡Qué número era! Era el número 20. Era el 20. Era el 20. Era el 20. Mira el 20 aquí. Míralo bien aquí. Era el 20. Gracias, mis amigos, por haber participado. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. No. No. No.